¡Suscríbete al canal! En juegos.tv te comentamos todo lo que ofrece. Sport Creatures, a diferencia de la versión de PC, tiene una pequeña trama en la que controlamos a un OG, una babosa en pleno proceso de evolución. Nuestro OG contempla como uno de sus compañeros es raptado por un OVNI, por lo que la misión será rescatarlo a base de evolucionar a nuestra criatura. El paso a Nintendo DS del mundo de Spour ha hecho que el juego sea más accesible, haciendo infinitamente más simple que la versión para compatibles. El desarrollo es el mismo que el de cualquier RPG. Debemos superar distintos mundos a base de evolucionar las capacidades del personaje, y la forma de hacerlo consiste en conseguir nuevas partes del cuerpo para poder añadir a nuestra creación. Si algo sí se mantiene fiel a la versión de PC, es el completísimo editor, que nos dará una libertad creativa abrumadora. El problema del editor es que se ve seriamente dañado por el desarrollo del juego. Aunque creemos una criatura a nuestra medida en lo que a nivel estético se refiere, al final nos veremos obligados a añadir las partes necesarias para avanzar en la trama y derrotar a los enemigos, ya que según las partes del cuerpo que escojamos, estas nos darán distintas ventajas en combate, por lo que si nuestro ser no cumple los requisitos mínimos, no servirá para absolutamente nada, por mucho que nos pueda gustar su diseño. A pesar de que tiene un modo online, este solo sirve para compartir nuestras criaturas con el resto de usuarios registrados, no dando lugar a más opciones o posibilidades de interacción. Una pena. Por tanto, Spour Creatures resulta el contrapunto simple a un juego en PC que ha destacado por su complejidad, relegando su compra a los usuarios más jóvenes, que sabrán apreciar mejor sus parcas posibilidades jugables. El juego se encuentra ya a la venta en España, a un precio recomendado de 39,95 euros. Rescata a tu compañero OG y crea tu propia especie aquí, en www.juegos.tv Spour. ¿Cómo creas el universo? Viene septiembre 5, 2008. Vic blanços. ¡Gracias! Gracias por ver el video